Maravilloso, el que vino, el que sabe. Sí, el que sabe. Sí, mamá. Porque hayan tres, están buenos. Sí, yo la pongo a mi lea. Y una pieza. ¿Y tres? Yo te trato, tranquilo. ¿Ah, se vamos ahí? La pala, la guayana. La pala, la agradezco a mi lea. Cuénteme. Ah, ven aquí. Si quieren, yo. Aquí en su solicito. ¿Señor? Aquí en su solicito. En el patio de Bogotá me quedaron hace seis meses. Pero, en el bar, me quedaron tres solos. Ese es el régimen interno de acá. Haga la solicitud, a ver qué le dicen. Al director, pero eso, el régimen interno dice que la que llegue en la sierra no es el director. No es autorizado, pero el régimen interno dice que la que llegue en la sierra no es el director. No es autorizado, pero el régimen interno dice que la que llegue en la sierra no es el director. No es autorizado, listo. No es autorizado. No es autorizado. No es autorizado. No es autorizado. Mañana, a partir de mañana, listo. No. Por la mañana, miramos, listo. Yo paso por la mañana y al lado. Listo. Listo. Bueno. Vamos. ¿Dónde están? Vamos. 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 Vamos.